Vaya. Eso estuvo cerca. Al menos estamos a salvo aquí. Vaya, vaya, vaya. Pero si somos positivos. Creo que les faltó uno. Me llaman el esqueleto de doble cara. Ja, 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 ja. No lo creo. Me presento. Mi nombre es Tamara. Y soy la guardiana de esta zona, aunque no de los buenos. Que es esta vivenida sombras del pasado puede traer a todos los caídos de vuelta. Con el poder de la luna venceremos ¡Ahhh! ¡Cuántas mías! Yo no estaría tan seguro como tú de la victoria ¿Y tú? ¿Qué rayos eres? Yo soy el mago más grande de todos los tiempos El gran buster Nada que un poco de magia pueda resolver Ja, eso es todo lo que te... Vaya, eso sí me hizo un poco de cosquillas Mi turno Criatura, viene aquí, ataque No, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí